Como ofenda y la dame, recibe la Señor, porque de ella me sirve cantar. Y por cantar, porque de nada me sirve cantar, cantar. Amén, hermano, que el Señor bendiga con estos alimentos y disfrute esa bendición del Señor, ¿verdad? Así es de que vamos a estarles avisando para ver cuándo vamos a poner un culto, hermano, ¿verdad? Y vamos a traer a los hermanos de allá abajo, a los hermanos de allá de Tierra Blanca que están dispuestos también para venir. Así es de que nos vamos a venir a gozar todos juntos. Primero Dios pronto, hermano, que el Señor bendiga. Alguien que le falte comidita, levante la mano, o soda. Amén, que todos agarra la hermanita al frente de la puerta, ya ve, no tiene comidita ahí. Y sodas, hermano, ¿hay más sodas? Así es de que todos coman, disfruten esos alimentos, hermano. Es una bendición del Señor, gracias por el apoyo, por el esfuerzo que ustedes hacen. Que Dios bendiga grandemente. No se olvide que el Señor recompensa, y recompensa bien. El hombre no falla, el hombre falla, ¿verdad? Y así somos los humanos, pero Dios nunca falla. Él es bueno, Él es fiel, y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Así es de que Dios bendiga. Y esto fue algo, hermano, así a la carrerita, que preparamos, como no la vi, ¿verdad? Y yo sé que ha sido algo a la carrerita, pero yo sé, hermano, que Dios va a proveer para poder hacer una sopa todos juntos. Así como fuimos en Nicaragua, en Honduras, en Honduras, con todas las inglesas, hermano. Allá estuvimos, ¿verdad? Así es de que aquí está bien cerquita el río, así es de que vamos a pasar. Y vamos a hacer una sopa. Ah, bueno, aquí póngan el camino también. Gracias, hermano. ¿Y usted, hermano? Sí. ¿Esto está bien? Sí. Ah, no, no. No. ¿Ah, pues? No, no, no. Manacande y el manacande. Manacande y el manacande. Es que todos creo que... ¿Cómo no? Pregunte ahí, pregunte ahí qué falta. Ahí, ahí, ahí. ¿Quién más falta? ¿Quién más campeón? Tiendmática. ¿Cómo ya comien? ¿Ya comien? ¿Ya comien? Odio, esa cámara colores. ¿Quién más falta? ¿Quién más fuerte? ¿Quién más falta? ¡Gracias por ver el video!